¿El Cybertruck es la pick-up más subestimada de toda la historia? ¡Oh! Si crees que no, prepárate para este video. ¡Ja, ja! Yo creo que esta es una de las camionetas más subestimadas de toda la historia, por más que hay un hype loquísimo alrededor de ella. Y mucha gente va a decir, ¿pero cómo? Si parece refrigerador, Alejandro. Ahorita les voy a decir, porque el comportamiento de toda la gente, de cómo compramos coches, ha cambiado muchísimo del pasado. Antes comprábamos coches porque los necesitábamos específicamente mucho más que ahora. Antes te comprabas un Jeep porque tenías que ir, te gustaba ir a llevarlo a las montañas y treparlo en rocas. Te comprabas un McLaren para llevarlo a la pista, te comprabas un Esterrato para llevarlo al lodo y romperlo. Pero, ¿cuánta gente en verdad hace eso con su coche? En verdad los coches se han convertido en un símbolo de estatus y al mismo tiempo de expresión. ¿Por qué? Porque hay tantos diferentes sabores, en tantos diferentes colores, de tantos diferentes tamaños. Que lo hace tan especial y te deja expresarte a la perfección de cómo te sientes por adentro. Y estás llevando el coche más allá de solamente una herramienta para transportarte de punto A a punto B. Ahorita les voy a dar punto por punto qué es lo que hace este Cybertruck. Uno de los mejores coches, en mi opinión, que han aparecido hasta el día de hoy. Y aún así, la gente no lo quiere aceptar. Así que, ¡vayamos a empezar! Vamos a empezar con el factor cool. Olvídate de los looks. No importa si te gusta o no el refrigerador o la lavadora, esta camioneta es cool. Y no solamente porque es rara y porque hay pocas de ellas. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Es cool porque nadie se ha atrevido a hacer algo así. Mucha gente y hasta la fecha, expertos de coches, decían que era imposible que Elon fuera a hacer esto por todos los ángulos y que simplemente se iba a quedar siendo un prototipo. Entonces, no creo que vaya perdiendo tanto el appeal y lo cool que es, simplemente porque haya más en el camino. Si volteas a ver un niño cuando ve una de estas pasando por la calle y ves la expresión que da ver algo que parece una nave espacial, entenderás que cool no va a pasar de moda simplemente porque hay más de estas. Simplemente va a haber más cool que ver. Así que coolness es un factor muy importante en esta camioneta y lo tiene definitivamente. El manejo con cable. Que es manejo con cable steering by wire, quiere decir volante con cable. Y eso es porque mecánicamente hablando, el volante no está conectado con las llantas. Es básicamente, estamos hablando de como si estuvieras jugando un videojuego y conectas en el Nintendo tu control y lo mueves. Es literalmente lo que esto es. Y al principio dije, ok, está chido y todo, pero qué tanto puede ser tan bueno, ¿no? Qué tanto me va a dejar con la boca abierta todo el tiempo. Y déjenme les digo esto. Después de haber manejado esto todos los días por un mes, cada que me subo a mi modelo SK, que me subo al McLaren, que me subo a cualquier otro coche, odio tener que darle la vuelta al volante mil veces para poder asegurarme que llegue a donde tengo que llegar. Se siente, se siente estúpido, se siente del pasado. Esto es literalmente el futuro y pienso que todos los coches deberían de tenerlo. Y esto es algo que mucha gente se va a pelear con y me van a decir, no, que toda diferencia puede ser. De verdad, hasta que no manejas algo así y no lo usas por un rato, porque si lo usas tantito vas a decir, ok, se siente raro. Pero una vez que te acostumbras, esto hace ver a cualquier otro coche como una estupidez. Es como, ¿por qué a nadie más se le ocurrió haber hecho esto? Y la realidad es, porque Tesla diseñó esto con la arquitectura de 48 vatios, ¿no? Para toda la camioneta. Por eso pueden darse el lujo de usar esto. Entonces no es algo que cualquiera puede implementar de la noche a la mañana en su coche. Pero hace la diferencia total del planeta tener que mover el volante así y no más. Es una divinidad y un lujo de verdad. Y es una estupidez gigantesca tener que subirte a otro coche y tener que dar la vuelta tres, cuatro veces. Esto es algo que de verdad, cada que me subo a otro coche, me vuela la cabeza lo tonto que yo pensaba que era y lo cañón que lo necesito. Espero que en el futuro todos los Teslas vayan a usar esta tecnología. Ahora, no soy pan de decir, güey, que los Porsches, que los McLaren se vuelvan, no. Pero los coches de diario, esto es la mejor solución que existe en el planeta, pero por muchísimo. De ahí ahora quiero platicar también que tiene que ver con esto, con lo que es el rear wheel steering. Que eso quiere decir el movimiento del eje trasero en contra del delantero. Porque a corto, a bajas velocidades, las llantas de atrás se comportan diferente a las de adelante. Si me doy vuelta para acá con las de adelante, las de atrás hacen esto. ¿Por qué? Para poder hacer muchos más movimientos con menos vuelta del volante y con mucha menos distancia. Esto hace que haga que cualquier coche grande se sienta como un coche chiquito. Pero más allá de estacionarte y de entrar a lugares raros y maniobrar en lugares apretados. Esto también ayuda muchísimo cuando vas a altas velocidades. Y vas a altas velocidades y ahí las llantas se portan de otra manera. Las de atrás siguen a las de adelante. ¿En qué forma? ¿En qué y por qué? La razón por la que siguen a la de adelante es cuando vas más rápido y quieres cambiarte el carril. Y muchos de ustedes verán esto. Me estoy cambiando de carril, llego y normalmente debe de haber un ajuste. Te cambias de carril, llegas al carril y tiene que haber el segundo pump. No lo tiene. Lo hace como un Rolls Royce literalmente que te mete al carril y te deja ahí como si estuviera deslizándose en mantequilla. Y para un coche de diario tener eso hace una diferencia gigante. Porque cuando vas manejando a distancias largas, no te cansas. Si te gusta manejar pick-up trucks, entenderás muy bien que son mucho mejores coches diarios de lo que la gente les da crédito. Ahora imagínate eso con la habilidad de tener un manejo completamente suave como el de un Rolls Royce. Me llevé esto a ver a Pato a Thermal. Thermal me queda dos horas de aquí. Y en lo que estaba manejando de vuelta, con las llantas, el volante y aparte me tocó un caminito acá twisty con bastantes vueltecillas. El ajuste del coche que no se siente como te está cargando de un lado a otro. No hay esos cambios bruscos en el peso. Es una joya. Hacen sentir al coche súper ágil. Es súper tranquilo. Además, muy manejable y no te cansas de manejarlo. Que es lo que tienen, por ejemplo, los Rolls Royce que hacen tan bien. Nunca, nunca, nunca te vas a cansar de manejar un Rolls Royce. ¿Por qué? Por justamente esto. Lo hacen a propósito así. Entonces, el que el eje trasero también se mueva en contra o a favor de las llantas de adelante, de acuerdo a qué velocidad vas, es un mega, mega plus que todas las pickups deberían de tener y cualquier coche grande, en mi opinión. Entonces, aquí se los come a todos con esto porque no hay en ninguna otra. De ahí, quiero pasar a la suspensión. La suspensión en esta cosa es una joya. Joya. Es una suspensión de aire que en cualquier otra pickup, por lo grandes que son y porque tienes la cama hasta atrás y también la separación de los ejes, tienes mucho rebote. Esta cosa es la cosa más sutil y suave para manejar que existe, pero de todos, de todos, es literalmente manejar algo que encontrarías solamente en una tienda del sector de mega lujo. Estoy hablando de Bentley, estoy hablando de Rolls Royce. Cuando te metes a un driveway, cuando estás entrando, te estás bajando, estás saliendo, no existe esa rotación. Estoy seguro que si alguno de ustedes se ha subido a una Navigator o una camioneta grande y dan vuelta y luego tienen que pasar por un tope, todos han sentido el ahhh. Uno de estos, esto no existe en esta cosa. No existe porque simplemente todo se ajusta perfectamente para poder llevarte de la manera más tranquila a tu destino. El siguiente punto es justamente eso, la tranquilidad que respiras en la cabina, lo bien y lo callada que es la camioneta cuando la llevas a cualquier velocidad comparada con cualquier otra camioneta de este tamaño. Porque cuando me subí en mi Raptor, cuando me subí en mi F-150, en mi G, en la Rivian, en todo, puedes escuchar el vidrio peleándose con el aire. Todo, todo, todo el camino. También los espejos empiezan a hacer ruido, las llantas hacen mucho ruido. Esto es totalmente callado. Es como si hubiéramos ido al departamento de lujo y hubiéramos comprado una camioneta de Tesla. Vean esto. Eso es todo lo que requiere el volante de esta cosa y luego... Toma tus 800 caballos, Alejandro. Tómalos. Claro que los voy a tomar. ¿Cómo de que no? Pero vean, voy a 100 kilómetros por hora y no se oye absolutamente nada. Es de verdad una joya. ¡Otra Cybertruck! Les digo, hay muchas y no importa. Me gusta que esté empezando a ver más para que esto se vuelva un manejo sereno de lujo total. ¿Por qué? Porque les digo, la relajación es brutal en esto. Lo único que no te deja relajarte cuando estás manejando en esto es lo rara que es todavía para la gente. Y que en la calle la gente se vuelve completamente loca cuando la ve. Pero una vez que eso se muera, este va a ser uno de los rides más tranquilos, suavecitos, deliciosos que existe en todo el universo. Voy a la Rolls Royce. Y junto a esto y a una cabina callada, con nada de movimiento, tienes que agregarle que tienes un gran sistema de sonido. Uno de los mejores sistemas de sonido que existe en cualquier coche. Muy bien distribuido, muy discreto. Además, todas las bocinas no puedes ver la marca de nada en ningún lado. Ni siquiera lo hacen como parte del show propio. Cuando te compras un Mercedes, luego, luego, ¿no? Abres la puerta y ves la bocina y te caes... Y casi, casi te voltea a ver cómo te va a costar un millón de dólares. Aquí ni siquiera se molestaron en decir nada. La pusieron. Y de verdad, para cualquiera que no haya tenido la experiencia en uno de estos coches, para poderle subir al volumen, tienen que darse grasa. Porque, wow, wow, wow. Desde la modelo X siempre se me hizo que el sistema de sonido de los Teslas fue súper infravalorado comparado con cualquier otra cosa. Porque, bueno, esta camionetilla, le llamé el Hot Box Hot Topics. Hacía un programa ahí donde nos íbamos a Pachuca, para la gente que entiende. Y en la camioneta escuchábamos música. Y era como plan de fin de semana. Y, güey, ¿quién quiere venir a la casa a encerrarse en la modelo X de escuchar música y hacer tonterías? Y platicar. Era la cosa más... Esto es literalmente eso en esteroides. Y aparte con lo callado y lo bien armado del coche. Porque, de verdad, esto, comparado con cualquier otro de mis Teslas, este es el mejor armado que me ha tocado de todos. Que no lo puedo creer, por cierto, una joya ese sistema de sonido. Wow. Que el dash sea tan grande es una gran ventaja. Toda la visibilidad que te da. Pero también el hecho que viene el cristal así, te permite tener menos fricción contra el aire cuando vas derecho. Por lo que hay menos ruido en la cabina. Pero también tienes estas ventanas acá, de los dos lados en el dash, en frente de tus ventanas grandes. ¿Qué otro coche tiene eso? Es una belleza la visibilidad que te da y el poco ruido que genera. Y la última cosa está por aquí atrás, lo que les quiero enseñar. Obviamente esto es una camioneta para irse de aventura. Y qué mejor que poder llevarte de aventura tu camioneta, abrir acá, tirar los hielos. Porque esto puedes usarlo como una hielera. Te tiras todas las chelas, todo el alerón, el mezcal alerón que gustes. Bien frío para cuando estén todos listos. Acá pueden abrir sus chelitas también. Tiene un destapador. Y de eso se trata. De pasarla bien, con buena familia, con buenos amigos. Y divertirte, llevarte buenas memorias contigo. Y creo que el Cybertruck hace eso y más. ¿Por qué no dijiste lo de la aceleración y todo eso? Porque eso es exclusivo del Cyber Beast, que es este que es el más rápido. Pero yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que los puntos que estamos dando en esta camioneta para el Dual Motor, que es la de dos motores o esta. Apliquen los dos. Y esto es lo que separa esta camioneta de todas las que existen en este momento ahorita. Y lo que pone a Tesla adelante de todos. Además de haber tenido las bolas de crear algo nuevo, de algo que ha existido tantas versiones de, y completamente cambiarlo. Así que, por esto, el Cybertruck es uno de los coches más menospreciados de toda la historia. ¡Suscríbete al canal!